¡Largaron el clásico Saturnino J1 Sue! Asuma el comando por el lado exterior de la pista el 4 Simplify. Lentaba la lucha a la puntera, el 2 la Calabria. Se arrima abierta el 3 Marques, aquí por dentro viene cargando el 5, la validada. Cerca viene descontando terreno el 1 Farall Woman y abierta lo viene haciendo el 6. It's Important Date, cerrando la marcha el 7 Jutsa, están en los 800 con lucha en la delantera. Por dentro el 4 Simplify, abierta el 3 Marques, aquí cabeza a cabeza, cerca lo viene haciendo el 5, la validada recta final. 550 metros para el disco, el 4 Simplify en la delantera, mantiene ventaja sobre el 3 Marques, aquí que viene abierta. Entre ambas se filtra el 2 la Calabria y abierta lo viene haciendo el 5, la validada. Faltando 250 metros para el disco y por el centro de la pista, domina el 3 Marques, aquí saca ventaja sobre el 4 Simplify. Tercera ubicación para el 5 la validada, 150 metros finales, 3 Marques, aquí se afirma en la vanguardia. 50 metros finales, buscando su tercera victoria consecutiva el 3 Marques, aquí. ¡Acciona con ventaja y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!